Los sistemas anticorrupción tienen como propósito la prevención, la detección, la investigación y la sanción de actos y hechos de corrupción. En el caso del ámbito municipal, la ley mandata que se tenga dos instancias denominadas Comité Coordinador Municipal y Comité de Participación Ciudadana. El Comité Coordinador Municipal tiene como propósito establecer las políticas, las bases, los programas y todas aquellas acciones que en el ámbito de la administración pública municipal deben ser observadas por los servidores públicos y por todos los ciudadanos para poder evitar los actos y hechos de corrupción. El Comité de Participación Ciudadana Municipal tiene como propósito coadyuvar con este Comité Coordinador, pero a la vez fungir como un enlace, como una instancia de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, con la academia, con los investigadores y con todos aquellos ciudadanos interesados en el tema de la corrupción. La corrupción es un tema que lacera fundamentalmente a todas las actividades sociales, desde las actividades económicas, las actividades políticas, la realización de trámites, la gestión de los mismos y sobre todo también la calidad de vida de los ciudadanos. Es importante entender que el sistema anticorrupción está del lado del ciudadano, está del lado de la autoridad para que pueda realizar de una manera eficaz, eficiente, transparente, honesta y sobre todo con rectitud el trabajo que los ciudadanos le hemos encomendado, que es fundamentalmente el brindar los servicios públicos que todos requerimos. Gracias por ver el video.